La ley no se negocia, el Estado no se rinde y de eso estamos hablando en esta elección. Necesitamos una gran policía profesional, con oficiales entrenados, protegidos y muy bien pagados en todos los estados. Vamos a crear una academia de capacitación para todos los policías del país. Vamos a apoyar a los policías con sueldos y prestaciones dignas. Ser policía no será solamente un empleo, sino una vocación de vida que sea reconocida y apoyada. Tendremos cuerpos policíacos especiales que estén presentes en el transporte público Para exigir protección debemos brindarle a los policías compromiso y seguridad.